Aquí tenemos una falla de una impresora HP Laser P1005 y lo que está haciendo es que al momento que le damos imprimir esa impresora no jala la hoja nada más, hace como que leva las hojas pero no las jala y entonces pues ya no imprime ahorita les voy a enseñar la solución Ahí en la parte del fondo estamos viendo el cojín que jala el papel entonces ese cojín hay que quitárselo y ahorita van a ver lo que está pasando con él muchas veces está sucio pero la mayoría es que ya se desgastó totalmente ¿Ya vieron? empujamos esos dos seguritos uno para acá y otro para acá los dos hacia afuera y con eso sacamos el seguro, digo el jala papel Ahora bien, fíjense cómo está en la parte de abajo y ahora bien, y cómo está en la parte de arriba arriba está totalmente desgastado, está todo flaquito y todo delgado muchas veces pues les digo es este que se ensució con un montón de tóner o algo así pero en este caso este ya está totalmente desgastado o sea la parte de abajo ese es el grosor original de la pieza pero este ya en la parte de arriba vean nada más ya cómo está desgastado ¿Vale? En la parte de aquí abajo tenemos la pieza que nos empuja las hojas hacia arriba esa parte hay veces que también se desgasta o también tiene suciedad ahorita la vamos a revisar así nada más ya aflojé los tornillitos, jalamos esto hacia atrás y después jalamos hacia abajo ahí está, miren, esta pieza ahorita así como se ve pues tiene suciedad aquí y también aquí este, aquí tiene un, en la parte de atrás tiene un resorte ese resorte pues está bien ¿no? también tiene suciedad pero en la parte de la goma vean ustedes cómo está del lado izquierdo esa es como la base las hojas entran por aquí y se van en ese sentido bueno, este, este va colocado de esta manera entonces esta parte de aquí abajo viene siendo como la base ahora bien vean cómo está del lado izquierdo que está grueso está grueso esta gomita, esta gomita está gruesa pero chequen cómo está del lado derecho del lado derecho ya está totalmente desgastado está el ras, miren es por eso que ya no está jalando la hoja entonces ahorita lo que tenemos que hacer pues es obviamente mandar a comprar esas piezas y claro, cambiarlas y ya este, vamos a ver cómo reacciona nuestra impresora ¿vale? sigan viendo el video por favor denme like ya de una vez antes de que se vayan y bueno aquí ya tengo las dos piezas que estamos que compramos aquí tengo en la mano la gomita que jala el papel y esta si se dan cuenta no está sucia como la otra y tampoco está toda lisa ni plana ahorita no se ve muy bien con la cámara bueno, ahí sí ya se ve miren, vean esa es la forma que debe de tener debe de estar gruesa y debe de estar corrugada por la parte de arriba para que al momento que jale la hoja pues tenga un cierto agarre y esta pieza junto con el elevador esas en conjunto las dos hacen una unión y jalan la hoja así es como funciona bueno, ahí tenemos la impresora con esta vista entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir la tapa esta esta pieza que es el jala hojas va en la parte del fondo allí donde se ve eso ¿sí? este aquí tiene dos guías una gruesa y una guía delgadita chiquita este también del otro lado una gruesa y una delgadita las dos gruesas van en la parte de este lado donde van las hojas ahí está, mire la parte la parte gruesa va del lado de donde van las hojas y la parte delgadita va del otro lado y se coloca de esta manera ahí está, mire aquí en este en el lado izquierdo tiene una guía y también esa misma guía la tiene del del lado derecho bueno, vamos a ver la del lado izquierdo y ya la del lado derecho se la imaginan este y ya que esté bien metido en su lugar nada más se aplasta y ahí está ya quedó, mire vean ahí voy a acercar la cámara ahí está vean del lado derecho ahí está la guía y la otra guía esas son las guías gruesas las que quedan del lado de las hojas y ahora vamos a colocar la otra pieza ahora sigue la colocación de esta pieza así como tenemos la impresora de este lado con su papel esto lo subimos y acostamos la impresora hacia este lado ya que la tenemos acostada vamos a introducir estas dos pestañas en estos dos en estas dos ranuras que están aquí de este lado miren ahí está aquí tenemos dos ranuras una y dos allí vamos a meter estas dos pestañitas y ya que la hayamos metido ahora sí ya nada más recostamos nuestra pieza lo que viene siendo el levantapapel en el levantapapel ustedes deben de tener este deben de poner atención deben de tener cuidado de que su resorte esté bien colocado tiene una base aquí y otra base arriba y que haga este movimiento miren que aviente las hojas hacia arriba pues bueno ya se mete aquí en las ranuras y se apachurra tantito y después se colocan estos dos tornillos de cruz que están allí y ahorita les vamos a hacer la prueba aquí ya tenemos nuestras dos piecitas ahí colocadas ya nada más vamos a meter el tóner el tóner este que a veces se entra bien otra vez entra medio raro pero bueno ahí está ya está el tóner adentro vamos a cerrar vamos a conectar vamos a ponerle ahí el cable de red y probar ahí hace el ruido del tóner del rodillo del tóner y vamos a meterle vamos a meter unas hojas aquí metimos sus hojas hasta el fondo vamos a abrir aquí un documento de este lado y vamos a darle cerrar cerrar control P control P de Pablo vamos a esperar a que a ver ahí ya en teoría debe de jalar jaja no pues ya ya quedó ahí está miren ya quedó ya quedó la impresora y ya vieron la falla era que no jalaba el papel se le cambiaron esas dos piezas esa gomita la que jala el papel y también el que levanta la hoja y pues ya con eso vale si les gustó el video por favor denme su like y suscríbanse a los que no estén suscritos hasta luego y suscríbete